¿Qué tal amigos de Por Ellas? Los saluda Lorena Solorzano y hoy les traigo la previa del duelo de cuartos de final de ida entre Querétaro y Atlas Femenino. Es importante resaltar que este es un duelo sumamente importante para ambos equipos. Por una parte las emplumadas no habían ingresado en toda la historia de la liga femenil a una liguilla por lo cual este es un torneo histórico para ellas. Por otra parte Atlas ha ingresado en otras tres ocasiones pero no han logrado pasar de los cuartos de final por lo cual ambas escuadras buscarán hacer historia con sus equipos. Es importante resaltar que Querétaro llega en la séptima posición con 27 unidades y en su último duelo cayó ante Cruz Azul en el Estadio Corregidora. Por otra parte las rojinegras ganaron 3 a 1 a las rayadas. No olviden que este duelo tendrá lugar a las 7 de la noche en el Estadio Corregidora y es de suma importancia para ambas escuadras salir con la ventaja. No dejen de seguir todos los detalles de este duelo y de toda la liguilla de la liga femenil a través de Por Ellas. Gracias. Gracias. Gracias.